Paisaje nevado y trampa para pájaros es una obra que habla acerca de la relación de las personas con el vacío, de cómo aparece el vacío en las vidas y cómo uno tiene ciertas acciones que tienden a evitar ese vacío y a no poder vivirlo, huir, tratar de controlar o ordenar. Es una mujer que está encerrada en un Shanghai post-apocalíptico, en la nieve, secuestrada en un edificio, presa de sus infinitos rituales y de una relación muy opresiva. La obra es los días jueves, viernes y sábado a las 8 y media de la noche en el Teatro de la Universidad Mayor, Santo Domingo 711. Y quedan todos invitados a venir a verla, un montaje que cuenta una historia en el espacio vacío y está protagonizado solo por actores que salieron de la Universidad Mayor de distintas generaciones, una compañía que se formó para hablar del vacío, de nuestra relación con el vacío y tratar de explorar en escena esas relaciones. ¡Gracias!